Estamos muy emocionados este fin de semana. Herandio va a ser de nuevo referente, esta vez con los carnavales. Y la verdad es que tenemos una oferta variadísima para todos los públicos. Lo cierto es que la estrella será Danzori, pero no solamente Danzori es lo que forma parte de los carnavales de Herandio. Y es que repetiremos el concurso de disfraces que tuvo lugar primero por barrios y después la final, que en esta ocasión será en Herandio Goicoa. De manera que esos premios para los más creativos, para los más atrevidos o para los que más trabajados estén, esos disfraces tendrán premio. Además tendremos animación, comida... La verdad es que está todo repleto de actividades y estoy segura, porque de hecho así es como me lo transmiten los vecinos y vecinas, están todos ahí cosiendo, dándole los últimos toques a los disfraces para ambientar y disfrutar de los carnavales en Herandio. Pues supongo que ya sabéis que la apuesta más importante del consistorio, la apuesta más importante del municipio y de Herandio es Danzori. Un festival, un evento creado específicamente por personas del municipio y que, bueno, la verdad es que no lo voy a contar yo, lo va a contar Luque, que es presidente de Trabudo Danzarita Aldea. Con él empieza todo esto, pero son muchas las personas del municipio que participaron tanto en la creación como en la puesta en marcha. Pues nada, de aquí en Trabudo nos juntamos unos poquitos del grupo de danchas e intentamos hacerlo amplio al resto de asociaciones y al final preparamos un carnaval basado en, como otras veces hemos comentado, en pájaros y un poquito en nuestro ambiente, en nuestro terreno. Hemos utilizado diferentes puntos para intentar llegar a la cultura antigua. El objetivo del carnaval es que sea participativo, poco a poco ya va cogiendo difusión, ya hemos conseguido que, aparte de las coreografías que se basan más o menos en los caldancha y las músicas son también creadas, o sea, toda la coreografía y todas las músicas se han creado por componentes del grupo. Y, bueno, pues estamos unas 137 personas en este evento, esta ya sería la sexta edición y, bueno, pues cada año vamos haciendo algunos cambios que van a mejorar un poquito el espectáculo que montamos. La idea es el viernes a las 7 y media de la tarde salir desde la plaza José, perdón, José Morueta y llegar aquí a José Andrés Bendiguren y a las 8 empezar una actuación que está programada que dure unos 50 minutos, o sea, no es una actuación larga. Una actuación en la que queremos reivindicar un poquito los tres personajes importantes que son la naturaleza, el euskera y la tradición y la fiesta. Dan Chori es el personaje principal que es el que se encarga un poquito de mantener la tradición y la fiesta. El Erchunchu va a ser el que se encarga de que el medio ambiente se respete y que consigamos cada vez utilizar menos productos que nos intoxican y nos falta el euskera que está representado porque el petirrojo que se suele utilizar que mucha gente lo conoce como chachangorri pero en vizcaíno se suele decir chindorra. O sea, chindorra es el personaje que representa un poquito el euskera y que una vez que finaliza el carnaval cada uno le da un mensaje y uno de ellos es que el euskera no sea una muga para poder comunicarnos sino todo lo contrario, para unirnos. Y bueno, estáis invitados todos los que queréis venir bueno, no tenemos un espacio muy grande, muy grande pero entramos, o sea, hacemos hueco. O sea, que seréis bienvenidos, esperemos que os guste y bueno, un año más. Gracias por haber venido. Decías Luque que esta es ya la sexta edición vas metiendo algunos cambios, algunas novedades oye, y la acogida del público porque yo creo que la plaza se queda casi pequeña. Sí, el problema es que por suerte de momento nos entramos pero pues cada año a la gente le gusta más yo creo que vamos poco a poco y está claro que se hace todo el texto, se hace un euskera hay una parte de Dancia y una parte de Ancherqui e intentamos explicar lo que he dicho antes el respeto a la naturaleza y el respeto a las costumbres porque cada vez nos vamos olvidando de eso de cantar después de una fiesta o de nanas a los niños o esas cosas que se están olvidando y bueno, como grupo de euskaldancha pues queremos mantener esas tradiciones un poquito y tenerlas ahí en el tintero. Decís, coreografías son vuestras y los trajes también los habéis realizado vosotros o...? Sí, a la hora de crear el carnaval aparte de buscar puntos que sean anecdóticos o significativos del municipio pensamos en qué animales poder sacar entonces basta que estamos en el Valle de Chorirri pensamos en los pájaros y luego lo que hicimos fue juntarnos con cazadores y gente ya bastante mayor que cómo llamaban ellos a los pájaros en aquella época entonces nos hemos llevado la sorpresa pues eso, lo que decía antes que Chachangorri le llaman chindorra y nombres así entonces hemos intentado con gente que ha estudiado un poco los pájaros pero gente del municipio pues nos han estado explicando cómo habría que hacer los colores a resaltar y esto y bueno, cada año estamos intentando sacar un personaje nuevo tenemos al carbonero ahora que le estamos un poquito parado que iba a salir pero no ha podido salir este año y bueno, pues poco a poco vamos ampliando los chiquis van de Martín Pescador o sea, cada personaje tiene un pájaro de la zona que están aquí en el humedal y en la zona nuestra hombre, para conseguir toda esa documentación por decir así habría llevado su trabajo detrás, ¿no? Sí, ya en 2016 empezamos a hacer reuniones con los grupos culturales del municipio en 2017 ya lo centramos un poquito más en qué queríamos hacer de carnaval y la primera vez que lo sacamos fue en 2018 sí, aquí ha trabajado mucha gente igual algunos se llevan la medalla pero aquí han currado mucha gente porque la coreografía no ha sido cosa de una persona o dos se ha cogido a la gente por separado se les ha cantado la canción y ellos han decidido cómo hacer la dancha y luego cogías a las chicas por un lado los chicos por otro luego cogías otro grupo mixto y luego juntábamos todo o sea, es un cómputo del trabajo de mucha gente, de mucha coordinación Imagino que cuando termináis este año estáis ya pensando en el siguiente ¿o qué? empezando ya a ensayar ya todo El problema es que no paramos acabamos de soltar la Euskal Esconcha que hemos hecho en septiembre hemos estado en el Musical.ly que se organiza para Santa Cecilia seguido teníamos que preparar el Euskal.ly luego Lenchero ahora hace poco hemos estado en Santa Agueda ahora hacemos esto el sábado que viene nos vamos a Bayona a hacer esto y luego ya tenemos que ir pensando en Campomarcho en el Danchar y Guna San Lorenzo que es en agosto o sea, al final apenas descansamos por suerte tenemos un grupo fuerte y podemos cubrir las necesidades que se nos presentan El grupo Olla y Bat de Bayona organiza un acto en carnavales entonces nos pidieron que fuéramos en representación de Vizcaya a bailar y entonces como ellos saben que hemos sacado el carnaval de Ancho y nos han dicho así lo podemos llevar entero pero claro, llevar entero son ciento treinta y tantas personas es un poco complicado entonces hemos quedado este año en llevar parte parte del carnaval la parte de la Ancher que nos haría haríamos parte de la dancha y luego ya veremos si el año que viene pues bueno también en Iruña nos han comentado pues un grupo de danchas de ahí también que nos quiere llevar entonces de momento bueno, son cinco años son seis años de actuación y bueno, pues poco a poco la gente se está abriendo barreras y la gente le está gustando y la gente se está abriendo 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 y la gente se está abriendo